Muy buenas mutantes e inhumanas, bienvenidos a un nuevo vídeo Q&A, esta vez un vídeo Q&A dedicado única y exclusivamente a los mutantes, a X-Men 97 para ser más exactos. Y es que ha dejado un montón de dudas esta primera temporada, este vídeo quería haberlo subido antes pero no he podido hasta ahora, espero que todavía tengáis ese puntito de pena por haber acabado la primera temporada. Creo que ha sido una semana pues más triste, más falta algo ¿no? Pues efectivamente ha faltado la serie y bueno, han sucedido cosas esta semana de parte de Marvel Studios ¿no? Confirmando pues que, bueno, varias cosas, ahora hablamos de ello, venga empezamos, bienvenidos mutantes e inhumanas a Strip Marvel. Bueno, habéis dejado un montón de dudas, un montón de preguntas por todas las redes sociales ¿vale? YouTube, Instagram, Twitter, he hecho una recopilación de las preguntas más buenas y creo que puede estar guapo este vídeo. Voy a empezar con una teoría que parece ser que está en redes sociales, yo no la he visto ¿vale? No la he leído en ningún sitio pero sí que me la habéis comentado, así que voy a leerla ¿vale? Me voy a poner las gafas de señor mayor porque me parece muy interesante. Dice así, leí una teoría interesante que dice que fue Kang Ramatut quien al estar perdiendo contra Apocalipsis dispersó a los X-Men en diferentes puntos del tiempo y espacio para que lo derrotaran. Mientras tanto Apocalipsis habría robado la tecnología de Ramatut para alterar la realidad a su favor, sin embargo hay un punto confuso, se supone que Apocalipsis estaba en un lugar del universo que no podía ser alcanzado. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, a ver, muchas de las preguntas, muchas, muchas, muchas de las preguntas están enfocadas a Kang, tiene que ver con el tema de los viajes en el tiempo. A ver, hay que recordar que en la serie de animación original aparece Inmortus ¿vale? Hay un capítulo de Bishop donde pues se encuentra con un ser que al final pues resulta ser Inmortus aunque el propio Bishop no lo sabe ya que es al final del capítulo donde se transforma ¿no? Y vemos a Inmortus. O sea, Kang está presente ¿vale? en el universo, ya lo hemos visto en la serie original y muy posiblemente tenga algún tipo de conexión Kang con todo esto. Eso no quita que realmente los viajes que han hecho los X-Men no haya sido por Kang ¿vale? Es más fácil que todo eso. Si recordáis el último capítulo, Bastión absorbe el brazo de Cable ¿no? Claro, Cable tiene un brazo que es tecnológicamente muy brutal pues que además tiene el reloj donde puede viajar por el tiempo. Claro, al absorber el brazo y al absorber ese aparato, al morir y explotar, se ha vuelto loco y ha enviado a los mutantes pues a distintos sitios ¿vale? Pero eso no quita que casualmente hayan aparecido en momentos muy clave ¿no? Donde pues vemos a Cable en el futuro donde puede ser criado por Ciclope y por Jean Grey. También están en el pasado donde vemos pues a un En Sabanur joven ¿no? Donde podemos ver por qué no a Ramatut. Yo creo que sí que lo vamos a ver. O sea que las dos cosas creo que más o menos pueden convivir ¿no? Yo creo que Kang va a estar presente de alguna forma aunque sea de forma muy tapada. El villano total va a ser Apocalipsis, eso está claro. Pero no me extrañaría, no me extrañaría. De hecho creo que la serie de X-Men 97 podría ser una muy buena excusa para cerrar el tema de Kang. No lo van a hacer porque vamos a ver a Kang en Avengers 5 con otro actor y con otro perfil y tal. Pero no me extrañaría que viésemos algo en ese sentido ¿no? Pero bueno, sí que creo que vamos a tener algo de Kang. A Ramatut creo que seguro. Pero eso sí, Apocalipsis será el gran villano. Y los viajes que han hecho ha sido por la máquina de cable. También creo que seguramente que muchos estáis pensando. Ah, claro. Ay, espérate. Espera un momento que no he puesto el LED aquí detrás. ¿Qué ha pasado? Mucho mejor ahora. Bueno, también lo que comento del tema de que ha sido por la máquina de cable. Estoy convencido de que es por esa razón que Bishop habla con Forja y le dice que han viajado por el tiempo. Seguramente que Bishop de alguna manera puede conectar digamos con esa máquina o puede haber visto que esa máquina pues ha explotado lo que sea y es lo que ha hecho que él sepa que están en distintos sitios del tiempo. Otra pregunta que me hacéis es que queda claro que Gambito pues se va a convertir en un jinete del Apocalipsis ¿no? Va a ser muerte como en los cómics. Y me preguntáis si después de eso habiéndolo derrotado X volverá a ser el Gambito que todos conocemos ¿no? Y sí, en ese sentido en los cómics ha sucedido con él y con otros personajes ¿vale? Cuando es derrotado a Apocalipsis, cuando ya digamos que no tiene el poder pues puede volver ¿no? A ser él. Pensad que ha sido el jinete de Apocalipsis, ha sido desde Loveno a Sentry a Hulk ¿vale? O sea ha habido un montón de personajes. Pero sí que es verdad que igual que Siniestro que Siniestro pues hay un momento en que te puedes deshacer digamos de la conexión que tienes con él y tal ¿no? Pero cuesta, cuesta porque siempre hay algo en ti ¿sabes? Es que de Siniestro pues lo mismo pasa más o menos con Apocalipsis ¿vale? Pero bueno, que vamos a volver a ver a Gambito reunirse con Pícara y tal en el futuro, en la próxima temporada, seguro. Otra pregunta que me hacéis es ¿quién podrían ser los jinetes del Apocalipsis en la segunda temporada? Yo aquí me voy a marcar un pegote ¿vale? Pero yo estoy convencido de que el equipo va a ser el siguiente. Muerte va a ser lógicamente Gambito ¿vale? Porque ya lo hemos visto en la escena post crédito de la... creo que es escena post crédito ¿no? Sí, de la serie. Wolverine, yo creo que Wolverine, y ahora explicaré por qué, va a ser también jinete del Apocalipsis. Va a ser hambre, aunque ha sido en los cómics ha sido también muerte ¿vale? Pero creo que Wolverine va a ser hambre y luego explicaré por qué. Peste va a ser siniestro. ¿Está siniestro? Sí, siniestro ha sido peste en los cómics ¿vale? Y es que además siniestro ahora mismo está, vamos, en la shit. Ahora mismo siniestro aceptaría una oferta de Apocalipsis para volver a ser poderoso. Y además siniestro es un personaje que siempre tiene un plan B. Es muy similar a Thanos por ejemplo. Cuando Thanos en los cómics ha colaborado o ha sido un poco un personaje secundario de otro villano y tal. Está ahí por algo. Sí, vale, ok, tú eres el que mandas pero yo estoy ahí y tal. Y al final siempre está, siempre tiene un plan ¿no? Y siniestro es un poco eso. Y además que en los cómics lo ha sido. Y aquí yo creo que vamos a tener otro personaje que ha muerto en Genosha. Es que estuve haciendo una lista ¿no? De todos los muertos en Genosha y realmente a lo mejor pillan otro mutante. Pero los mutantes más molones de los que pueden aprovecharse ¿no? Sí que está Sebastian Shaw que podría ser uno de ellos. En vez de que sea pues Lobezno por ejemplo ¿no? Pues podría ser este. Pero considero que Madeline Pryor tiene muchos puntos ¿no? Para ser una jinete del apocalipsis. Sobre todo si se convierte en guerra ¿vale? Creo que Madeline Pryor el hecho de que resucite y que sea megapoderosa con apocalipsis. Que Cíclope esté por ahí. O sea eso puede molar un montón. Imagínate un equipo de apocalipsis con los jinetes de apocalipsis que sean Lobezno, Gambito, Madeline y Siniestro. Podría ser la hostia realmente ¿no? Y bueno como en la serie beben de los cómics pero también tiran un poco por su rollo. Me da la sensación de que ese equipo podría ser el que veamos. Y la siguiente pregunta es ¿qué crees que ha pasado con Lobezno y tal? Con el tema del adamantium y todo. En los cómics cuando le quitan el adamantium a Wolverine se convierte en un personaje más bestia ¿vale? Digamos que abraza más su parte más bestia y tal. Y acaba incluso en los cómics. Hay un momento en que ya los propios cómics no funcionan y vuelve a Lobezno a ser igual que siempre. Porque sí, casi por magia. Pero durante un tiempo lo hacían cada vez más bestia y era más atacaba a todo el mundo ¿vale? Lo que viene a ser una bestia salvaje ¿no? Y sí que tenía todavía conciencia pero bueno era más fácil que entrase en guerra rápido ¿no? Claro yo creo que Lobezno y Morfo y Tormenta si no los hemos visto en distintos sitios del tiempo es porque todavía están en el presente. Yo creo que estos personajes quedan en el presente. O sea están todavía digamos en... no están en la tierra sino están en la... Bueno no sé dónde estarán porque claro ha explotado el de este y supongo que de alguna forma... Hombre a ver si Morfo puede convertirse en cualquier personaje y obtener los poderes que quiera puede convertirse en yo que sé Capitana Marvel ¿sabes? O en Jean Grey y hacer una burbuja y tal en el espacio y que vayan a la tierra o yo que sé. Eso es lo bueno que tiene Morfo en esta serie ¿no? Que puede hacer lo que les haga de los huevos. Bueno casi todo menos tirarse a Lobezno pero bueno entonces claro yo creo que ahí Tormenta, Morfo y Lobezno van a estar en la tierra van a estar en el presente y como está en el presente Apocalipsis y ahí va a crear el tema de los jinetes creo que va a ir a por Lobezno ¿no? Y ha pasado eso en los cómics. En los cómics ha vuelto a tener a Adamantium Lobezno gracias a Apocalipsis ¿vale? Y luego pues ha vuelto a ser quien era y tal. Entonces no creo que pase al principio pero creo que en la mitad de la segunda temporada vamos a ver cómo se convierte en un jinete del Apocalipsis Lobezno ¿no? ¿Vosotros preguntáis el tema de Lobezno y Morfo y tal? ¿Por qué Lobezno lo han hecho gay? ¿Vale? No sé yo no he visto nada gay aquí en esta serie de Lobezno. Morfo, sí Morfo está enamorado de Logan y de hecho lo ha dicho el propio showrunner. ¿Qué sucede? Bueno, hay algunas cosas. Tú buscas Wolverine Beso Cíclope por ejemplo ¿no? Estáis viendo esta viñeta y mucha gente que no ha leído el cómic ¿no? Pues dice ¡Ostras! Pues es bisexual o no sé qué. No, Wolverine es heterosexual en este universo al menos ¿vale? En el universo 616 en el normal ha estado con un montón de mujeres. Un montón. Desde su pareja en Japón hasta se ha enrollado con Electra o se ha enrollado con Tormenta o se ha enamorado de Jean Grey. Está con Domino en X-Force. Bueno, ha tenido un montón de ligues ¿vale? Un montón, un montón. Pero sí que es verdad que hay algunos cómics donde se ha besado por ejemplo con Cíclope y tal ¿no? Y la gente hostia es realmente es mística ¿vale? No es Lobezno. Es mística que hace la broma y tal. Por lo tanto no es Lobezno tampoco. ¿Que hay un universo alternativo donde Lobezno es gay y tal? ¿Por qué no? Puede ser. Creo que había un universo alternativo donde el Capitán América y Iron Man se casan en Civil War. O sea ¿vale? O sea no tal. Pero este Wolverine yo no lo veo. No veo que pueda tener relación con Morpho. A ver si Morpho se convierte en una tía y tal y a lo mejor pues yo que sé. Oye ¿quién sabe? No lo sé. No sé si van a tirar por ahí. No lo creo. Pero yo creo que es heterosexual. También con el tema de los cameos ¿no? Me preguntáis si Marvel va a continuar las series de los 90. Si va a ser... Si hay posibilidades de Kahn en Spiderman y tal ¿no? O Los Vengadores o algo y que vaya digamos creciendo ese universo de los 90 ¿no? Y casualmente esta misma semana el productor de Marvel Televisión y Marvel Animation, Brand Worthed Flow, ha comentado que... Me da gracia porque seguramente que algunos estéis pensando que estoy mintiendo, que estoy diciendo una chorrada. Pero es que nunca me acuerdo del nombre que tiene. Branden Wow. Branden Flow. No, no lo sé. Bueno pues ha comentado que por ahora la única serie que va a estar en los 90 es X-Men 97. Que no tienen en sus planes hacer una serie de Spiderman. Nada. De hecho hablan de que la serie de Spiderman que tienen en mente es la que van a hacer de tu amigo y vecino Spiderman. Y que va a ser una locura. Entonces en ese sentido no lo tienen presente. Y otros me preguntáis ¿no? Varias cosas. Con el tema de la animación. Si podemos ver en la propia serie una batalla de Vengadores vs X-Men. No lo veo para esta segunda temporada. Pero para una cuarta temporada o quinta temporada no me extrañaría. De hecho yo creo que si la serie funciona cada año podemos tener 10 capítulos brutales de X-Men donde se vayan adaptando cosas. Y hay gente que dice ya pero esto no haría que a lo mejor si hubiese una película y tal. Es que en las películas vamos a ver cosas que hemos visto en la serie de animación. Piensa que la serie de animación ha tocado cosas desde los 90. Y hablo en serio desde los 90 de la serie de animación original hasta ahora. Va a haber cosas que se van a solapar. Es vamos lógico ¿sabes? Que a lo vendo a lo mejor le quitan el adamantium en el UCM en un momento de su trayectoria. Puede ser. Lo habremos visto en la serie de animación. Si pero lo van a explicar de otra forma. No va a ir todo tan rápido. Una de las cosas que siempre comento en los debatazos es que aunque a lo mejor disfrutaríamos más. Que en vez de 10 capítulos fuesen 15 y fuese un poquito más lento. Y que se desarrollase un poquito más las tramas. Creo que también está guay el hecho de que vayan muy a saco y se vayan petando tramas. Porque esas tramas te las petas en dos capítulos en un capítulo o tres capítulos lo que sea en la serie. Pero esto te puede dar para mucho juego en el UCM y desarrollar más ¿no? Entonces en ese sentido se puede hacer un Vengadores vs X-Men en el futuro ¿por qué no? Pero el conflicto puede ser diferente. Es igual que Civil War en los cómics ¿no? Y Civil War en la peli. Pues son diferentes. Es una Civil War sí pero es diferente. Entonces aquí deberían más a lo mejor de los cómics ¿no? El tema de la Fuerza Fénix que a lo mejor pues los propios X-Men pues ven que la Fuerza Fénix funciona genial para ellos. Para ser más poderosos tal tal tal. Y lo ven como una amenaza a los Vengadores y luchan contra ellos tal. Y en el UCM a lo mejor el tema de Vengadores vs X-Men no tiene nada que ver con la Fuerza Fénix. Y tiene que ver el tema del multiverso ¿sabes? Que sí que es el mismo título. Sí pero es una diferente historia con un fondo similar ¿no? Otra pregunta que me hacéis es ¿quién creo que será pues el nuevo equipo de X-Men que vaya a salvar o que tengan que estar en el presente y tal ¿no? Luchando contra Apocalipsis o quien sea. O ¿cómo van a hacer para recuperar a los grupos que están perdidos por el tiempo? Ya veremos qué sucede ¿no? Pero que habrá un nuevo equipo está claro. Ya te digo yo tengo una pedrada de que Tormenta, Lobetno y Morpho siguen vivos por lo tanto y en el presente. Estos tres estarán, Forja, Bishop, no me estoy mojando nada lógicamente. Y ahora vienen los que creo que se van a introducir también ¿no? Magic, yo creo que a Magic ya la hemos visto ¿no? Como Cameo y tal, como Morpho y eso. Creo que estaría guay. Coloso, otro también que siempre ha estado muy olvidado ¿no? En la serie de X-Men. Kitty Pryde, está claro. Creo que Emma Frost. Emma Frost como mutante a mí siempre me ha gustado con los X-Men. Porque tiene ese punto oscuro también que mola tenerla en el equipo. El Hombre de Hielo, Psylocke y Havok ¿vale? Creo que este será el equipo y creo que es un muy buen equipo. La verdad es que este grupo es poderoso ¿vale? O sea, realmente tienes ahí peña muy muy top. También me preguntáis si va a volver Bud de Mayo después del éxito que ha tenido la serie. Y el propio productor de Marvel Animation, Brian Wafferley, dice que no, que no va a volver. Y que están buscando ya para la tercera temporada alguien similar y tal que pueda seguir el legado ¿no? De ese creador. ¿Dónde está Bruja Escarlate y Mercurio? ¿no? ¿Dónde están? No están en el mundo pone ahí digamos en ese póster ¿no? Con todos los X-Men tachados y tal. Yo creo que están con los inhumanos y sigo pensando que creo que lo que vimos en la luna que diga era Atilan. Era nueva Atilan o vieja Atilan o algo pero yo creo que están con los inhumanos. También preguntáis que como hemos visto a Doctor Strange, hemos visto a Charles, hemos visto a Pantera Negra ¿no? En la serie. Si vamos a tener a los Illuminati en los X-Men. No me encaja mucho pero al haber siempre un líder de los X-Men dentro de los Illuminati ¿por qué no? ¿vale? ¿por qué no? También me preguntáis si creo que este equipo de X-Men de la serie pues va a ser el que va a viajar en el 616 y se va a quedar ¿no? Y si esto está conectado con The Marvels ya que vimos a la bestia muy similar. No. O sea no lo creo porque es un poco eso ¿no? O sea creo que los X-Men deben de vivir las aventuras propias y al haber si viajasen ¿no? De la serie de animación al 616 tendrían un background muy grande ya. O sea tendrían un montón de historias ya contadas, vistas y ¿qué haces ahora? Otra vez, Apocalipsis otra vez y estamos en una temporada ahora ¿sabes? No lo creo, no lo creo. ¿Que se parece? Sí, se parece el de la serie de animación se parece. Pero no creo que sea el mismo universo la verdad. O sea yo creo realmente que la bestia que vimos es de otro universo, es del universo de Deadpool o el universo que veremos en Deadpool 3. Digo yo, no lo sé. Pero tiene pinta ¿no? De que no tiene nada que ver. Usan mucho la música, el diseño. Bueno, yo creo que está guay que lo hagan así la verdad. Tras el éxito de X-Men 97 me preguntáis si Marvel puede tirar por ahí haciendo otro tipo de series y tal ¿no? No se refieren a Spider-Man ni nada sino otros personajes. Yo creo que una serie de inhumanos podría funcionar, no tanto a lo mejor. Pero bueno, creo que podría estar guay ¿no? Pero sobre todo me gustaría un spin-off de X-Men 97 con X-Force y que sea clasificación R. Tipo Invencible. Creo que eso estaría muy guay. ¿Lobet no recuperará el Adamantium? Me preguntáis. Sí. Después de ser... Bueno, a ver, sí. Digo yo. O sea mi piedrada es esa ¿no? Que será jinete del Apocalipsis. Y Apocalipsis le volverá a dar Adamantium ¿no? Y luego pues cuando ya se recupere digamos de este control mental o lo que sea. Pues sí, vamos a tener a Lobet no otra vez con Adamantium. Y hasta aquí el vídeo de hoy, Mutantes Inhumanas. Estas son las preguntas que me habéis dejado. Sobre todo he pillado las preguntas que os habéis repetido y tal ¿no? Y tal. Y digo hostia, pues si están repetidas es porque realmente son las más interesantes ¿no? Las que más os estáis haciendo. Las preguntas que más estáis haciendo. Otra pregunta es ¿cuándo la segunda temporada? Y todo apunta que el año que viene. La idea de Marvel Studios es hacer cada año una temporada de X-Men 97. Ahora mismo están editando ¿vale? O sea ya han grabado las voces, ya está animado, están editando ¿vale? Por lo tanto podríamos tener tráiler incluso a finales de año. Y tenerlo pues más o menos a esta... Por esta fecha, no del año que viene. Así que X-Men 97 es segunda temporada más pronto que tarde. Espero que os haya gustado el vídeo. Os recuerdo ¿vale? Que tenemos The Batasso in Life en Madrid y en Barcelona ¿vale? Después del estreno de Deadpool and Wolverine. Veremos la película. El jueves 25 de julio en Kinépolis Madrid. Y el viernes 26 de julio en Kinépolis Barcelona Splau ¿vale? Así que os dejo aquí abajo el link para que tengáis las entradas ¿vale? Veremos la película juntos y luego debatiremos. Viene Pilopi, Álvaro Wasabi, Miare, muchas sorpresas más. Esto va a ser increíble. Venga, like, suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!